En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Bueno, el Señor tan oportuno, nos habla en estas lecturas de estar en vela. Es tan importante, en el pasaje vamos siguiendo entre semana las lecturas de Mateo y estamos terminando lo que es el discurso escatológico, en el capítulo 24, donde habla justo de prepararse a la última venida de Cristo. Lógicamente que no estamos ni en el fin del mundo, ni va a terminar esto ya. Pero sí que es verdad que Cristo viene cada día. Cristo nos sale al encuentro cada día, igual que el ladrón. De hecho, en el pasaje del Evangelio pone dos parábolas, dos imágenes. La del ladrón y por eso el dueño de la casa tiene que estar en vela para que no le roben, para poder impedir que abran el boquete. Y también estar preparados, listos, para acoger al Señor cuando llega a la casa. O sea, una espera vigilante para custodiar y evitar el mal y una espera también para custodiar el bien, para acoger el bien. Porque durante el día Dios nos sorprende. Hay tantos momentos de gracia y Dios se nos aparece, diríamos, encubierto, a través de tantas situaciones, personas, que es una pena que pasemos por encima y no nos demos cuenta. Hay que tener esos ojos limpios para captarlo, para descubrirlo. Tú vas caminando y puedes estar pisando experiencias de Dios y pasando por encima sin darte cuenta. Dios está ahí. Y también al revés. El ladrón, el enemigo, puede estarte robando por no estar en vela, por estar dormido, estar dormida. Por eso, estas lecturas de hoy es, estemos atentos, atentas, porque se necesita, hoy más que nunca, en una situación oscura y cada vez con más confusión en la que vivimos a todo nivel, gente, cristianos, que estemos despiertos. Y Jesús siempre habla de eso, estar despiertos. Y también para despertar. O sea, al cristiano tenemos que ser profetas y despertar las conciencias, que a veces están dormidas. Y nos creemos como niños ingenuos cualquier cosa. Y como Adán y Eva, nos enreda la serpiente y caemos, pero como tontos. Entonces, debemos de ser críticos. Debemos de ser personas que tengan esa conciencia y vivan el presente. Cuando uno vive ese presente con intensidad, esa conciencia de que la vida va más allá de la apariencia, entonces uno pierde el estrés, ya no hay estrés. Ya no hay esa tensión acelerada por hacer cosas, por aparentar, por reenriquecerse, por responder, por el que dirán, por la imagen. No, vives con una paz, una serenidad. Y eso es muy importante. O sea, darnos cuenta que Dios quiere que estemos viviendo con esa plenitud. A mí me encanta la primera lectura de la Carta a los Tesalonicenses, que de hecho es justamente las primeras cartas que escribe Pablo. En esa pequeña comunidad perseguida, en una situación muy dura, y Pablo no pudo estar tampoco mucho tiempo, pero el tiempo que estuvo se entregó, él mismo dice, como un padre, una madre, con un cariño a cada uno. Y entonces, lo primero es esa entrega de Dios a través del apóstol a las personas. Pero en la lectura de hoy dice que también no solo hubo esa entrega, sino que Pablo también, con esa humildad, reconoce cómo de esa gente recién convertida, él también recibía mucha gracia. O sea, a la Iglesia necesitamos mucha humildad. Porque la Iglesia es verdad que es misionera, pero también es discípula. Y hemos de aprender de todos. Porque cada persona, aunque fuera atea, de otra religión, sea quien sea, tiene un mensaje de Dios. O sea, ahí tiene esa imagen de Dios en el corazón. Y Jesús, por ejemplo, en el Evangelio, se dejaba sorprender por la fe del soldado pagano, por aquella viuda que echaba unas moneditas. O sea, y pone el ejemplo incluso de aquella viuda de Sarepta, que era pagana también. Jesús era humilde y veía en cada ser humano que Dios le hablaba, el Padre. Entonces, por eso dice Pablo, nos sentimos animados por la fe de ustedes, aún en medio de los aprietos y de las luchas. ¡Qué bonito! Yo hablo con muchas personas y hay personas también medio agnósticas o no practicantes, etc. Y cuando dialogo, claro, las personas a veces están como un poco cerradas. Dicen, uy, esta persona, a ver qué dirá. Recuerdo una pareja de novios que ya estaba muy ilusionada, a ver si podían ser el camino de preparación para un matrimonio. Y él era medio no practicante, como un poco agnóstico. Y entonces pudimos tener una cita. Y empezamos a dialogar y justo en el diálogo salió el tema, pues que es una maravilla también, de la importancia de la vida y del amor de ellos. Y él un poco así tomando distancia de la fe. Y yo le decía, fíjate que el pecado, porque ellos ya viven juntos, no es tanto porque Dios, el amor humano es buenísimo, Dios lo ha creado, es bellísimo, es una maravilla. Pero entonces yo le piqué un poco el orgullo a él y le dije, mira, el pecado no es tanto que uno haga cosas malas, el pecado más grande es lo que te pierdes por ignorancia, por no entender lo que el sacramento te da. Y él ya empezó a abrir los ojos como diciendo, o sea, yo no quiero ser tonto, ella es un empresario y bueno, o sea, yo quiero ser una persona realmente que le saque jugo a la vida. Y entonces les hablé del proyecto, o sea, hacer un proyecto de pareja, entonces a la luz de Dios. Y bueno, se fue metiendo, se fue metiendo y yo me acordaba de esta carta de Pablo que dice, nosotros nos hemos invertido por ustedes, pero ustedes también nos dan tanto con su testimonio. Dice, ¿cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes? Que tanta alegría sentimos por la fe y el crecimiento de ustedes. Noche y día pedimos por ustedes. O sea, también la oración, qué importante es, ¿no? O sea, es entregarnos por la gente, dejarnos amar también por la gente, sea quien fuera, porque tenemos que aprender también. Y la clave de la vida, de una vida en crecimiento, es que siempre estamos en aprendizaje. Yo, por ejemplo, en la situación que estoy viviendo como sacerdote, misionero, yo aprendo mucho de las personas. De hecho, y de la gente más sencilla, desde los jóvenes, el Papa lo dice, ¿no? Que hay que escuchar a todo el pueblo de Dios, en este sentido de sinodalidad. Todos, y la clave de la sinodalidad es que todos como pueblo de Dios caminamos juntos. Y hay que escuchar igual al niño, al joven, porque tiene un mensaje único, especial, al anciano, al adulto, al casado, al soltero, a todos, al creyente, al no creyente, porque Dios, el Espíritu Santo, habla a través de todos. Entonces, esa es la riqueza. Y fíjate lo que pide, lo que al final Pablo pide en la oración. Y yo le pido a Dios por ustedes para que les colme y los haga rebosar de amor mutuo y que estén ya listos para cuando venga el Señor en su venida. O sea, que nos dé esa plenitud de amor y de vida. Por eso dice el Salmo, Señor, sacianos de esa misericordia y estaremos alegres. Que baje la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esta actitud de tomar conciencia, de ser adultos en la fe, no como niños, que nos dejamos llevar por las noticias, por lo que dicen, por el que dirán. No, que demos pasos con convicción y que sepamos dar razón de nuestra fe también con convicción, con firmeza. Y desde ahí también podamos confirmar a nuestros hermanos. Así sea. Si vienes conmigo y alientas a ti, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Eso es linda Porque nada ambicionaste, tú percibida vas huyendo de Belén. Tú que un pesebre ofreciste al Rey del Cielo, toda tu riqueza. Gracias.